Digo, les advierto que al menos les falta todavía como unas dos horas de rock, porque todavía viene muy bueno. Entonces vamos a darle un poco de prisa para que ustedes disfruten el buen DEATH METAL! Estrés, the pestilent beats of the stress! A ver, me disculpa, acá. Está finta para ver si están atentos, cabrón. ¿Puedes poner un poco de voz en los monitores, por favor, un poquito más? Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡A un expresito beats of the screws! ¡Nuevo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡Bien de la superávit que yo te daba! ¡Gracias para el espacio de la tránsula! Teo el energético de todo el jefe! ¡Bien de la escena! ¡Camos, Dime. ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias!